Vale, vamos allá. 3, 2, 1, Sara. Salta largo. No hagas ademán de saltar ni saltes mal, ¿vale? Salta largo para adelante, con confianza. Tienes que saltar con confianza. Si saltas mal, es peor. Sarita, lo ha hecho, ¿eh? Lo ha hecho. ¡Mira arriba! Ahora le diré que salude, como la has visto, el salto de ella. Bien, bien. ¿Y el tuyo, qué tal? ¿Te ha molado? Genial. Genial, ¿no? ¡Sara, qué tal! ¡Mira para acá y saluda!